Música Ella y yo ya no hablamos más Es raro porque nunca yo la dejé de amar Ella sabe que es verdad Puede que soy yo mal, tal vez no te sientas igual Y es que al final sabes, te quiero nena, es la verdad Pero no, dímelo Dime si tú quieres, yo estoy aquí y no me voy a ir Pero dímelo, dímelo Dime si tú quieres, yo estoy aquí y no me voy a ir En tu mirada encuentro Un cielo estrellado Se esconden secretos Que nadie ha revelado Tus labios son versos Que me hacen suspirar En cada beso Un poema Nuevo quiero crear Pero no No, dímelo Dímelo Dime si tú quieres, yo estoy aquí y no me voy a ir Pero dímelo Dímelo Dime si tú quieres, yo estoy aquí y no me voy a ir Nuestro amor Nuestro amor es algo que partió Es raro porque nunca más, nunca más volvió Nuestro amor Sabe, sabe que es ver Y puede que esté yo mal Tal vez no me sientas igual Y es que al final sabes, te quiero nena, es la verdad Pero no Dímelo Dime si tú quieres, yo estoy aquí y no me voy a ir Pero dímelo 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 Dime si tú quieres, yo estoy aquí y no me voy a ir Dímelo Dímelo Dime si tú quieres, me quedo aquí Pero no te vayas a ir Por favor